Hace tres años yo solo era una niña pobre, esta soy yo ahora, en que tanto jefe vino a coronar una reina, porque cuando te miran el cuerpo, nunca te miran el equipaje. Basada en hechos reales, La Diosa Coronada, la serie, estrena el próximo lunes después de Elisa, por Telemundo.